Con el objetivo de brindar atención médica a los habitantes de la comunidad San Francisco en el departamento de Santa Ana, la Fuerza Armada de El Salvador a través de la fuerza de tarea Ares, realizó una campaña médica combinada en el Cantón Primavera, Cantón Natividad, Colonia 15 de Septiembre y Cacerillo Losguirola. El propósito del Comando CEUS, bueno inicialmente el Comando CEUS fue creado para apoyar a lo que es la Policía Nacional Civil en lo que es seguridad pública, pero como la Fuerza Armada siempre está buscando acercarse a la población más necesitada, también la Fuerza Armada desarrolla este tipo de acciones cívicas militares con el objeto de llegar a esta población que sabemos tiene muchas necesidades. Hay aproximadamente de unos mil habitantes los que se han logrado beneficiar de esta acción cívica militar conjunta, ya que la población aquí es bastante numerosa y quizás ha sido un 50% de adultos y un 50% de niños. Las personas recibieron atención médica en oftalmología, odontología, medicina general, ginecología, psicología y pediatría, así como masajes quiroprácticos. Es un apoyo interesante agradecerle a la Fuerza Armada, agradecerle al Comando Ares que hace esto, a la Segunda Brigada de Infantería y a toda la gente que hace posible esto, esto es importante, imagínense que es un derecho humano inalienable para la gente. Además, se estuvo brindando asesoría jurídica, entrega de víveres, corte de cabello para ambos sexos y campaña de vacunación de forma gratuita. En esta campaña médica se contó con la participación de médicos especialistas del Comando de Sanidad Militar, Sivasi Santa Ana, Unidad de Salud de San Rafael Cedros, Alcaldía Municipal de Santa Ana, Hospital Nacional San Juan de Dios, Gobernación Política Departamental, FUDEM y la organización Asaprosar. Posteriormente los niños disfrutaron de una sana diversión con los payasos, quiebra de piñatas, refrigerio y entrega de juguetes. Le agradecemos mucho porque han venido a darles entretenimiento a los niños y a las madres también a ayudarles con vitaminas y a las demás personas también, también de la edad mayor que les cuesta movilizarse para la clínica o para algún lugar aquí han sido atendidas. Así que les agradecemos mucho. Los ha ahorrado mucho, pues sí, ir a la clínica, ya que los ha llegado aquí a la casa, hay que aprovechar. Excelente. Para nosotros ha sido un gusto, un gran placer de que los hayan venido a hacer esto. Los sentíamos bien felices desde ayer por tener esto. Nunca, nunca había habido algo así. Está pero bien bonito. A través de este tipo de acciones cívico-militares, la Fuerza Armada de El Salvador muestra a la población salvadoreña que es una institución que brinda todo su apoyo en ayuda humanitaria en caso de desastres naturales, así como el apoyo incondicional que ésta ofrece, mostrando siempre el interés por la ciudadanía y el espíritu servicial que la caracteriza. Gracias por ver el video.